Bueno, muy bien, hay otro nombre o un factor común. Estábamos en el corte charlando con Luis Rubeo y nos decía, a propósito de lo que decía del Frade y la presencia de Paduan, el presidente de la Bolsa, en el tema de los agroquímicos, el medio ambiente y demás, me decía que para el tema de las ART, que para los que te convocábamos a charlar acá, también fue Paduan y que los convocó para que fueran a ver la tía acá. Se hizo en la Bolsa de Comercio de Rosario una gran reunión, donde invitaron inclusive dirigentes gremiales, dirigentes políticos, legisladores, para tratar el tema de la ART y la convocatoria se hizo a través de la Bolsa de Comercio. A mí me llamaron desde el protocolo de la Bolsa para invitarme a esa reunión. Bueno, nosotros ahí fuimos y fijamos la misma posición que sostenemos hoy. No va a salir Santa Fe, no va a adherir Santa Fe al régimen de la ART. En las condiciones que está planteado no hay ninguna manera, Pablo, porque eso de decir que beneficia al trabajador es absolutamente contrario, lo perjudica notablemente. La introducción que vos hacías al inicio de tu programa es exactamente así. ¿Cómo hace un trabajador de cualquier localidad del interior de la provincia para trasladarse a la ciudad de Rosario para comenzar el reclamo? Pero además de tener que desplazarse el costo, que eso beneficia notablemente al empresario para que el empresario le ofrezca un dinero vil para poder arreglar, hay otra situación, que es que si el dictamen de la Comisión Médica te favorece, la ley sostiene que vos tenés que llevar adelante el reclamo judicial en el mismo lugar donde funciona la Comisión Médica. Estamos hablando de los tribunales laborales de Rosario. Tienes que contratar una abogada de la matrícula, tienes que instalarte acá... Vamos a suponer que todos hablan de saber cuánto es la demora en la primera audiencia, 18 meses, porque están colapsados los tribunales laborales. Entonces, es una mentira decirle que nosotros estamos llevando adelante una política para beneficiar a la industria del juicio, eso es absolutamente fácil. Y el trabajador que está lesionado, golpeado o imposibilitado, se come los ahorros, si es que los tiene, empieza a pedir prestado, lo ayuda a la familia, y entonces llega un momento en donde por la cuarta parte de lo que le corresponde, lo llama el de recurso humano y le dice, Carlitos, sí, vos tenés un juicio con nosotros de un millón de pesos, sí, acá hay 100 mil para vos. Por eso, yo creo que... Y Carlitos va y firma. Y firma, que otra situación le queda al trabajador. Sí, eso es una gracia. Cuando se habla de que esto fereficia a los sectores de la industria del juicio, yo creo que el contrario, creo que el gobierno, el presidente Macri, beneficia a empresarios inescrupulosos que llevan adelante este tipo de acciones que perjudican notablemente al trabajador. Si aquí no se genera mayor cantidad de comisiones médicas, no se amplía ese espectro, yo creo que en la legislatura no lo va a votar nadie. Nosotros con Carlos integramos la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara y yo no he escuchado a nadie de que sea favorable en esto. El mismo presidente, que es Miguel Solís, es un hombre del Frente Progresista, estamos todos en la misma instancia porque perjudica notablemente al trabajador. Es mentira que genere empleo, es mentira que beneficie la precariedad laboral. Es absolutamente falso. Los perjudica notablemente al trabajador. Bueno, a mí me parece importante decirlo, contarlo, que eventualmente, creo que el miércoles decíamos, va a Salione a la legislatura. El miércoles 25. El ministro de Hacienda de la provincia. Convocamos por el tema del pacto fiscal. Claro, dar esa certeza o esa tranquilidad a los trabajadores, que ya bastante mal están con lo que pasa, como para agregarle otro elemento de incertidumbre, que es esto, ¿no? Y en ese sentido, creo que la reiterada permanente, reiteración del presidente con el tema de poner del lado de los que fomentan la industria del juicio, o que acá hay mafias de abogados laboralistas y demás, ese repiqueteo constante, yo no sé hasta qué punto se puede seguir acompañando una decisión de esa naturaleza. Lo estoy diciendo por los legisladores de PRO, que se harán cargo o no ellos, de cuál es su posición. No creo que ni ellos mismos tienen convencimiento, Pablo, de votarlo, porque uno conversa en forma informal con los legisladores, y saben que si acá no se instrumenta mayor cantidad de comisiones médicas, esta ley no va a salir, no tiene ninguna posibilidad. Yo creo que el presidente lo hace por una cuestión de quedar simpático con un determinado sector social en la provincia cuando vino, y trató de inclusive, de alguna manera, hizo una interpretación mía, reprenderlo al gobernador que lo tenía presente, por algún pase de factura que será por alguna otra razón. Bien, en principio la presencia de Saglione es por el tema de la deuda de la Nación. Nosotros convocamos a Sacone, el fiscal de Estado. El fiscal de Estado. ¿A los dos era? No, lo convocamos a Sacone y el oficialismo nos agregó al ministro. A Saglione. ¿Por qué? Porque nosotros lo que estamos diciendo, ¿cuáles son las acciones que los santafesinos estamos preveniendo? Podemos hacer, cada vez que van, le dan una palmita al Estado, y dicen, ya está, hemos tenido una propuesta, vamos, y no pasa nada. Estábamos presentes, varios legisladores, lo aprovecho, Carlos, que está fuera de Cámara, pero estábamos juntos, el día que Saglione nos dijo de que este pacto se tenía que firmar porque le daba fecha cierta al acuerdo, que era 31 de marzo, que se iba a saber cuánto nos iba a pagar la Nación y cuándo nos iba a pagar. Ya pasaron 90 días y eso no sucedió, así que lo esperamos el 25 para que nos aclar. Y había un detalle casi insignificante, en aquel día el dólar estaba menos de 20 y está 30 casi. Y está 30, efectivamente. O sea que ahí se licuó un tercio de la deuda. Sí, pero además las razones, la verdad que el pacto fiscal, salvo que haya alguna razón que desconozco, a los santafesinos nos perjudicó, porque el mismo día que en la legislatura se votó la adhesión al pacto fiscal, ese mismo día los diputados radicales, con los diputados socialistas, y los diputados del PRO, aumentaron el impuesto inmobiliario. Entonces nosotros salimos perdiendo. ¿Levantamos el reclamo de la Corte? El reclamo de la Corte todavía no se hizo. No está. No está. Por eso nosotros queremos prever que nos diga el fiscal del Estado que está haciendo. Y después que firmaste ese acuerdo del pacto fiscal, me parece que no puede reclamar nada. Yo soy la idea que hay que anunciar. Bueno, pregúntese si va el fiscal. Pregúntese si va el fiscal. Eso es lo que queremos saber. Gracias por venir Luis. Muy amable. A ustedes, gracias por acompañarnos. Mañana a las 2 de la tarde estamos de vuelta aquí.